La UFC está en Fight Island el miércoles 15 de julio. En la pelea estelar, Kelvin Cater busca el knockout número 12 de su carrera cuando enfrente a Dan Ike, quien tiene como objetivo extender su racha ganadora a 7. También Pedro Muñoz se verá ante su más fuerte oponente, el excampeón de la UFC, Frankie D'Encer Edgar. No te pierdas UFC Fight Night en vivo. ¡Gracias!